¿Cómo va? Saluditos aquí de parte de tu amigo Greg Torres Aljudas Quedamos con la compa Marcos, vamos aquí a ver qué nos compramos aquí Estamos en el golf ya de Modesto, California ¿Cómo vas a invitar? Le voy a invitar a los fuchis, acá digo los guchis Dicían, decían este, no veo algo Le hace falta el reloj, le hace falta el reloj Dicían a falsificar a los músicos que nos invita Vamos a ver qué nos compramos por acá Vamos a ver qué encontramos Vamos a ver qué hayamos, vamos a jugarle, vete ¡Como va Carlos! ¡Como va Carlos! ¡Anda esperando! ¡Anda esperando! ¡Anda esperando! ¡Anda emocionante! ¡Como va Carlos! ¡Como va Carlos! Vamos a llevar a las patas peludas, que se compra un reloj ¡Para que haga más con su fuchi! ¡Para que haga más con su fuchi! ¡Para que lo vamos a invitar! ¡Para que lo vamos a invitar porque molle ya lo genera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya se me voy a traer todo! ¡Ja, ja, ja! a ver si está que compa vamos a ver que acá está no, mira vamos al cuchillo es que tiene una mosquita pero eso no trae doradita es rico, maldito es rico, maldito se ve muy chido así como como es de la como es de lugar de cama es rico, maldito tienes que mirar ¿qué andaba ahorita? sí, andaba con un takuchi ¿ustedes de aquí? ¿ahora me viene con un takuchi azul? sí es que me pregunto a tu carácter 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 vamos a ver que nos llevamos ahorita vamos a ver que nos llevamos ahorita a ver que nos llevamos de todo ¿a ti cuál te gusta, Luis? a mí el Casio que está por allá el Casio, Luis después te va a decir que te cambié tu Casio por un Rolex ¿a esta señora? jajaja ¿ya venimos por el reloj? vamos a ver a ver si nos llevamos a un relojito ¿no tendrán ese? ¿sí? ¿sí? ¿está otro perro? es que sí está otro perro es que sí está otro perro es que sí a ver a ver ¿cómo vamos? ¿todo bien? que tiene tanto dinero alzado aquí que no sabe en qué gastarlo nada, nada nomás puro trabajo este echándole más a la cuenta del banco jajaja soltero y disponible eso es todo eso es todo y déjame ver que tenemos aquí nos va a mostrar ahorita los reloj lo escuchen que es muy bien bien ganado si puedes, mira está difícil estamos sintiéndonos en crisis ahorita está difícil está difícil lo tengo en este puro blanco pero no amarillo pero te voy a enseñar que te gustó este tipo pero ron ¿por qué le dicen fuchi si no huele? ¿por qué le dicen fuchi si no huele? huele de abajo jajaja la raza sale la raza sale muy buena ¿por qué quieres? este es el tratado que tiene que tiene que tiene con la ojo con la ojo con la ojo este sí está especial mira aquí te lo tengo apartado ya tienes el cinto lo veo que tienes ya el reloj los este los zapatos los zapatos ahora que tengo esto mira ¿cuánto llevaría esto? compro marcos este le da con tu cinto mira y los zapatos mira con la yorda no va con la yorda no va con la yorda no va con la yorda mejor que yorda jajaja este está chido fue lo que el que elige es de un principio pero está cerrado aquel no estoy viendo a ver a ver a ver a ver a ver no sé cómo lo ves junto uno con cada mano para que tengas una de algo con que comparar este tiene que ser la mano derecha para que lleve los dos si se lleva los dos por que no a ver si así huele el cucho jajaja ¿Ese no es lo que dice? No, 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 no. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Es que se la combina mejor también lo va a hacer? ¿Verdad que sí? A ver, ¿qué dicen los falsos? ¿Cuál se llevarían ustedes? Yo me llevaría a este. Yo creo que este. ¿Viste? Para mi propia opinión, que tengo buen gusto en mi mente, te voy a decir que ese que tienes a tu mano derecha, el que estás apuntando ahí mero. ¿Este? Ese te lo recomiendo. Sí, el que te combina. Te combina. Tiene el oro, ya tienes tu cadena de oro, ya tienes tu clava, ya tienes una combinación. También veo que los zapatos tienes de oro también. ¿Ya no vale falta la mujer también como a ti? ¿También? ¿Están batallando? Sí. No, pues está seco aquí. ¿Cuándo va a llover con esas oportunidades? Vamos a hacer nubla y truena, pero no llueve. Pues no llueve, pues. ¿Ves? Tendría que caiga un poquito grande, ¿verdad? Nos va a tocar que nos hagan una limpia milla tina. ¿Qué pasó? Nos va a tocar que nos hagan una limpia milla tina. Oh, my God. Sí, Dios. Oh, my God. Dile, pues, ¿dónde estamos? Estamos aquí, mira, en la tienda Radian y George, aquí en Modesto. Este, tengo un equipo excelente. Tenemos, este, balanceamiento de tres meses hasta 36 meses con cero interés. Lo mejor que, pues, porque es de mercancía. Ok. Aquí estamos para el servicio. Estamos apoyando a toda gente aquí. Y si nos pueden apoyar a nosotros, aquí estamos, este, muy humildes. Y estamos aquí para ayudarles, mi gente. Sí. ¿Entiendes las abajitas, señor? Oye, Jale, y este... ¿Tú no generas? Porque Fred ya no genera. Ya no genera. Ya no genera. Ya no genera nada. No, no. Yo sí. Yo sí. Muchachas. Él sí genera. Así que. De todo. Buena personalidad. Tengo, este, varias cosas que ofrecer. Y este... ¿Usted también tiene muchos mecánicos? No, mecánicos no. Puro colores de cabeza. Yo sí, yo sí. ¿Tienes, Fred? No, 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 no. Es todo. Es todo. Es todo. Estos están bien. No hay una igual. Díganos los dos, ya, para que no pantaguen. Yo diría que los dos, porque no puedo hacer. No. Ya para que no pantaguen. Se van a pantallar. Se acabó. Pues aquí fían. Fiados al tren. ¿Cómo dijo el sucio? Dice... El que no... El que no debe... El que nada debe... El que nada debe, nada tiene. No tiene. No tiene. Ahí está. Hay que endrogar los fiados al tren. No, no, no. No sé si es cierto para lo que es. Este me combina. En varias formas. Porque ya tienes tu anillo de oro. Tienes juzgada. La cadena. Mi gente también vende Rolex, eh. Y Casios. Sí, y Casios. Muchos Casios. ¿Rolex? Sí. ¿Puedes mostrarlos? Claro que sí. Pero eso no lo tienes aquí, ¿verdad? No, lo tengo que sacar. Porque si no vienen los malandrines. Sí. Sí, es cierto. ¿Ves que hay un tipo malandrines? Jajaja. ¿Por qué no llegan los malandrines igual que como ustedes? Sí, pues. Sí, sí. No, es que se cortan mal. Ahí, güera. Y a puro fregadazo. Mira. Y a puro fregadazo. Ahí está. Mira. Sí, mandalo cortar. Claro. ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decir que no? Jajaja. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que voy a los generos? Pues. ¿Ves? Ya pobrecito ya anda en la última. Pues ¿para qué me lo quito y yo nada más me lo dejo, no? ¿Ves? Sí, no me lo dejo. ¿Por qué me lo quito? Ya no me lo quito. 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 No me lo quito. Mira como cuando compras una casa o un carro. Mira. Ahí está cortando ya. Ahí está. Ahí está. Ya me quedó. Ya tenía el Rolex, eh. Freddy Torres, el Budax. Y eso que no genera, mi gente, si genera. Uuuuuh. Te lleva a todos los que están ahí. Todos, todos. Te vas a ver. Te vas a hacer el Rolex. El Rolex. Pásame, Dolores. Muchas gracias. ¿Que vale? Y yo voy a comprar el Rolex? Sí. Si si. David te vas a comprar también el Rolex. Entonces ya me vas a comprar un poちゃ, no te vas a comprar un po demonstrations. Se me... No trepila Valiendo Que es para el puro lujo Para el puro lujo, eso es cierto Son las 15 horas con 44 minutos Dile Déjame ponerme a poner esto Vamos para Marco No, no, ese es el puro lujo Eh, me van a preguntar ¿Qué horas son, Freddy? Eh, Judas, ¿qué horas son? Ah, son las... Me traigo el reino Así hice mi compa Yo le regalé un reloj una vez Y ya le dije... Y ya me hice mi compa, ¿qué? Demuestra el reloj Pregúntame, ¿qué horas son, compa? Para que se mime el reloj Así fue Opa, Marco, pregúntame, ¿qué horas son? Me quito el celular, ¿verdad? Unas 3.41 Bueno, vamos a llevar este Este, hermanito Ya, ya Ya me recordaron aquí Ya dije que me lo iba a llevar ¿A nuevo ya? Tengo que pagarlo Bueno, ya no puedo tener que pagarlo Esto va a ser un difícil ¿Cómo no tiene ganas? ¿Cómo lo van a hacer? No, vale Me va a tocar venir a peñar la cadena otra vez Sí ¿Y a mí me va a sacar eso? Así es que mi gente Mientras pueda Mientras Dios nos lo permita Hay que dar un poquito de vez en cuando Hay que dar un poquito de vez en cuando Un robo le estás a comprar Acá va a llegar 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 Estoy security ¿Cómo estás? ¿Tú estás cuento de soltar o no? Está cazado, él no Está cazado, él no Está cazado, él no Está cazado, él no Ese no Más que compa Carlos Sí ¿Por qué no se la presumimos con Carlos? A ver No, también sacas eso Es fácil ¿Viste cómo cuesta 5 bucks? 5 piti No, del precio se practica personas Pero si los tengo disponibles Están en buen precio Y lo pueden sacar en crédito ¿Y? ¿A qué motivo? Me tocó preguntarle Porque allí tenía el papelito el precio Ya le he visto el precio No, no No, no No huele con crédito Se pone como lograr lo que sea Todo Como brilla Sí Este sí Este sí dice la hora Porque falta 15 para las 6 Ese no te, no te pina Mi gente ya saben Si tiene unos roles aquí el camarada Aquí también tiene Sí, claro que sí A nosotros hermano nos enseña Porque pues No hay con queso de tortillas Ese no te pina ¿Qué es? Sí Ahí está Hola Aquí estamos en la Baliani ¿Se llama? Baliani Jules Aquí en Modesto En la Mall Benisfair Mall Aquí está mi asistente también ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto se lleva el compa, Marcos? Eso no se dice en cámara Porque ahora te escucha la mano Sí, sí, sí Mejor nos vemos Mejor nos vemos Mejor nos vemos Nos vemos en otro video Y... Mira Aquí está este otro Chulada Ah, papapa Pues aquí ya venimos a... Para la fiesta Ya andamos preparándonos Ya tenemos el reloj Este... Me hace falta cuesta los tánicos Para que te conviene bien No, pero ya me voy a llevar botas Tengo que ir por las botas Tengo que ir por las botas Ustedes Tienes que ir por las botas Con el Rolex Ahí está bueno Ahí vemos Ahí vemos Porque si hay que correr Pues hay que poner tenis Porque con las botas No voy a poder correr Lo único malo que a mí Se me van a alcanzar Jajaja Jajaja Recorre primero Vámonos Ahí estamos Saludos para todos Also a fans